¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mids en el meta actual, ¿vale? Parte 1, os comentaré 5 mids que están muy rotos en el meta actual y con los que, bueno, si jugáis y aprendéis a jugar con ellos, pues aumentan vuestras probabilidades de sacaros SSS más y ganar las ranques, ¿vale? Con esto que os quiero decir, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, yo solamente os estoy diciendo que hay campeones que están más rotos dependiendo del win ratio que tienen, el ban ratio, el número máximo de partidas jugadas con él o ella, etc. Etcétera, ¿vale? Así que no os estoy obligando a jugar con esto, pero sí que es verdad que están bastante rotos en el meta actual. Hago dos partes, suelo hacer dos partes porque evidentemente en este voy a decir 5 que están muy rotos, que están en el S más, pero hay otros 5 que están bastante rotos también en el meta actual, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con evidentemente Fizz. Ahora me estaréis diciendo muchos, ¡Joder, es que te repites mucho! No, es que es, coño, es que es normal, tío, es en plan, a ver, yo no sé qué le pasa a Riot Games, porque si os dais cuenta es una de... Si un campeón lleva 8 parches siendo el mejor campeón en mi durante 8 parches seguidos, o 9, es como... ¿No pasa algo raro, tío? Es en plan, a lo mejor tenéis que hacer algún ajuste, quizás, no sé, para que cambie un poco, ¿no? El panorama, porque siempre están los 5 mismos. Es que es así, no cambia. Es más, estoy por hacer las games y decir, estos 5, y luego ya decir otros 5, y decir, a todos por culo, tío, quizás lo ganen el siguiente, no sé. Pero bueno, vamos a ir con Fizz, porque está tan rota, en parte tiene... Es normal, porque tiene muchísimo daño, y es de los campeones más fáciles con los que evadirse junto con Kassadin. Es que es súper fácil, tío, la puta E está muy rota. Ya no solo la E, que, bueno, puede hacer, bueno, hace counter a casi toda puta habilidad del juego, ¿vale? Porque, yo qué sé, con una se te tira ulti, echas la E, te pones encima el tridente y no te tocan. Una se te tira la ulti, más de lo mismo. Te pones el tridentita, toma por culo. Digamos que durante ese intervalo de tiempo te haces interageteable, además tiene bastante rango. Tienes luego la Q, con el que te puedes aproximar a un enemigo en 0, o puedes utilizar un minion para escapar, o para entrar, o... Digamos que luego tienes la ulti, ¿vale? Que tiene muchísimo rango, y como se le pega a alguien, al final es un tiburón de la hostia, ¿vale? Que empuja, y entonces le deleteas. Es un campeón que escapa muy bien, entra muy bien. Sí que es verdad que no aguanta, pero para eso tiene habilidades como la E, para evadir y tal, los flashes, evidentemente, y luego objetos como el Zonius, que se le suele pillar para trolear a lo bestia, ¿vale? Es así, está muy roto en la meta actual, es de los campeones más rotos que hay ahora mismo, ¿vale? Y os aconsejo jugarlo, sí. Está muy roto, es muy fácil, y con ello podéis seguir la partida sin el o bajo, sobre todo, ¿vale? Vamos a ir con otro campeón, ¿vale? Vamos a ir ahora con Katarina, ¿vale? Katarina es la putada... A ver, es difícil de usar. Ahora la gente dirá, pues guau, yo la uso de puta madre, me hago pentas con ella, ¿vale? Pero a lo mejor eres hierro, tío. No, ahora fuera de coñas. Katarina es de estos campeones que o lo sabes usar de putísima madre o no lo uses, ¿vale? Si quieres de verdad ser el puto amo con Katarina, tío, tienes que saberlo usar muy bien, porque si no, no renta, ¿vale? Si escucháis un ruido de fondo de ese ventilador, es que no me quiero morir asándome, ¿vale? Hace un calor de la hostia. No sé si escucháis de fondo también. Los putos bichos estos. No sé si los escucháis. Que suenan ahí porque hace calor y tal, pues están hasta todo el puto día. Pues imaginaos el calor que hace aquí. Pues bueno, lo he dicho, ¿vale? Que Katarina es eso, ¿vale? O lo sabéis usar muy muy bien o no lo uséis, ¿vale? Porque está muy rota, sí que es verdad, tiene bastante daño, aunque la nerfearon. Y el nerfeo, a ver, si os dais cuenta, la gente se quejó, guau, Katarina, hasta la mierda, ya no hace nada. No, seguía estando rota. Lo único que la gente, cuando viene un nerfeo dice, dejo a ese campeón, pero es una mierda. Es en plan, a ver, hay nerfeos que hacen mal, pero hay nerfeos que hacen bien. Porque cada nerfeo lleva, pues, su protocolo, lleva su analizaje, su análisis y toda esa mierda, ¿no? Y entonces se lleva a cabo. Se hace una prueba en el PB, se ve y mira si esto está bien, etc, etc. Digamos que esos cambios, esos nerfeos que le pasa a esos campeones, digamos que están muy analizados por gente que sabe de estas mierdas, ¿vale? Que analiza el puto juego al milímetro. Sí que es verdad que luego aparecen campeones como Darius o Seth o campeones de esos que, o Aphelios, que ponen mucho nerfeo y ven, siguen estando rotos. Y dices, ¿por qué no lo nerfeas más? Pues, no sé. Pero, mira, la Katarina que bajó mazo porque la gente, vale, se me coge la cámara, me cago en la puta de oro. Vale, a veces pasa que se me coge la cámara. Escóndala, tengo en pantalla máxima. Bueno, total, que eso, eh. Son campeones que por el kit de habilidades siempre van a estar rotos, le paso a mi más ferios, ¿vale? Y Katarina es una de ellas. ¿Qué pasa? Que Katarina recibe un nerfeo, se fue un poco a la mierda, la gente dejó de jugarla. Pero ahora mismo veis cómo está la S+, ¿por qué? Porque sigue estando rota. Además es muy jugada, es de los 5.000 casi más jugados. Y no es coña, la enranque. Y aún así está la S+, por algo, ¿ves? Tiene mucho Warraid además, así que por algo será. Vamos ahora con otro campeón, ¿vale? Y ahora me vais a decir, joder. A ver, es Vladimir, ¿vale? Sí que es verdad que Vladimir no lo he dicho mucho en muchos top mid, así que en muchos mejores mid. Así que, oye, mira, un campeón que más o menos lleva, bueno, sí que es verdad que lleva muchos patches siendo el puto amo, pero no en la S+, a lo mejor estaba en la S. Casi, casi, casi en la S+, pero a lo mejor no. En la del patch anterior creo que ya estaba en la S+, y ahora se mantiene en la S+, se mantiene ahí en la tier S+, ¿por qué? Porque está muy roto. Tiene el tema de la regla, como yo la llamo, que es como una especie de Fizz, ¿vale? Digamos que sea cinta argeteable, ¿no? Sí que es verdad que si le metes un prender, le haces un counter de la hostia, o si te haces un corta curaciones, es un counter de la hostia, ¿vale? Pero en el dos bajos la gente no tiene ni puta idea de cómo hacerle counter a algo que se cura. Y es eso, prender y corta curaciones. Lo único, la gente no tiene ni puta idea. Te pillas heridas graves, ¿vale? Objetos que te den heridas graves. Y entonces le baja las curaciones. ¿Qué pasa? Como la gente no lo sabe, Vladimir en elos bajos es de lo mejorcito del mundo. Y luego en midi en elos un poco más altos también sigue estando muy roto. Ya la gente sí sabe hacerle counter, pero claro, en esos elos supuestamente tú ya sabes jugar con Vladdy, ¿vale? Pero sí, sigue estando bastante roto. Una buena ulti en una teamfight junto con la regla y eso. Y una buena E que diga IW y flipas, ¿vale? Siempre y cuando la sepas usar bien. Tienes que tener en cuenta lo de la barrita abajo de la vida y demás. Pero sigue estando bastante, bastante roto el campeón, ¿vale? Como tu ulti de a cuatro enemigos más o menos. Si sobrevivas hasta que eclosiona la ulti, por así decirlo, terminas curándote una puta salvajada incluso teniendo heridas graves. Pero bueno, es lo que os dije. Vladdymyr está entre los mejores mid, por así decirlo. Y ahora vamos a ir con el que muchas veces nombro, que es Echo. Muchos ya estaríais un poco hasta los huevos de Echo porque lo suelo nombrar siempre de los mejores junglas y los mejores mid. Y es que es así, ¿vale? Si está en la S+, en jungla y en la S+, en mid, por algo es. Lleva así seis o siete parches seguidos, ¿vale? Siendo, estando en la S+. No sé, macho. Y ya no solo en mid, sino en jungla. O sea, sé que en junglas está igual derroto. Dices, pasa algo, ¿vale? Pasa algo. Evidentemente si vas jungla, si tu equipo sois cuatro APs o tres APs, no te pillas un jungla eco, un ecojungla que diga, joder. Que si no, pues, sois más APs y es mejor, ¿no? Cambiar un poco, te pillas otro jungla a este roto y ya está. De los que dije en el anterior vídeo, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que si a lo mejor solo hay un mid, un AP en el equipo, que es el mid y tal, pues te puede pillar a ecojungla perfectamente y revienta a sortos, ¿vale? Está muy roto. Pues el mid pasa lo mismo, está muy roto, ¿vale? Y más que nada es, tiene un stun, tiene un escudo, tiene la E con lo que se desliza ahí encima. Puede atravesar muros siempre y cuando sean chiquititos. Tiene la ulti que digamos que es como que tienes que matar al campeón por dos. Tienes que matarle dos veces. Sí que es verdad que si le stuneas rápidamente y tal, y luego le metes un burst, no puede tirar la ulti y tal. Pero es muy complicado, ¿vale? Hacerlo. Porque siempre tiene... Es clickar a la R mientras le estén dando de hostias tal, hasta que al final, pum, vuelva atrás en el tiempo y le traje a matar otra vez, ¿vale? Es un campeón por ello, perfecto para divear. Te mete bajo torre, revienta hasta que te va a matar la torre, tiras la R, adiós, y ya está, ¿vale? Y volves a la vida y sigue farmeando. Es como, vale, todo lo que he hecho no sirve de nada. Perfecto. Bien. Vale, pues es lo bueno que tiene eco, ¿vale? Digamos que tú te puedes meter a full, hacer engage. Es lo bueno eco, es que para ser un mid puedes hacer engage perfectamente, porque como tienes la ulti, te metes a full con una buena W, estuneas a varios, das de hostias, revientas un huevo porque tiene mucho gusto y de repente te va a matar, pum, R, B, hasta luego. Y luego ya dejas a tu equipo que haga el resto, ¿no? Pues el mismo está muy roto. Para ser un AP mid y tal, aguanta bastante. Le pasa como a Diana, ¿vale? Son campeones que son muy APs, pero también quieras que no, son algo tanques, aguantan lo suyo. Para meter tanto daño, aguantan lo suyo, dices. ¿Qué cojones, tío? Así que eso, ¿vale? Otra vez se me ha cojado la cara. Me cago en su puta madre. Las caras que se me ponen de drogata son las mejores, tío. Vale, siento que se me coge la cam. Y ahora por último campeón, que es que ya era el último, yo creo que se me coge la cam porque me ha dicho, ya, tío, ya, ya, no saques más mid estos de mierda, por favor, sí, va a ser Kasadin. Es lo que hay, chicos, es lo que hay, Kasadin. Es un campeón que lleva también 7-8 parches, seguido haciendo ese más. Yo os dije en los vídeos que cuando yo hacía los mejores 5 mid, los hacía, pues, eso, ¿no? Teniendo en cuenta, de igual que se repitieran, siempre os iba a decir los que están en el top, en lo mejor de lo mejor. Si se repiten, pues, tío, lo siento mucho. Yo os dije que en cada vídeo lo haría y me dijiste, y sí, hazlo por favor, y síguelo haciendo. Y parece ser que cuando subo los vídeos estos, la gente, bueno, reacciona bien, a la gente le gusta. Y me pide que lo siga trayendo. Así que yo, oye, lo voy a seguir trayendo. Cuando Riot Games haga algo y baja a estos putos campeones que están siempre en la S+, pues entonces a lo mejor cambiamos un poco el ritmo, pero para eso suelo hacer segundas partes, porque en esas segundas partes suelo comentar a otros campeones, a lo mejor. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es que es casa, tío. Es que es perfecto para entrar, para huir, para deletear, para... La única putada de casa, hasta que no suba al nivel 6, es puta mierda, ¿vale? En fase en línea sí que es verdad que la pasa a putas. Y como le toca que contra mucho a 10, es una puta mierda. Su pasiva le da resistencia mágica de por sí. Así que está bien contra P, es contra D, no. No. Y la Q, digamos que te da un escudito contra daño a P, no contra daño a D. Así que si te toca a D, estás jodido también. Pero quitando eso, si eres capaz de farmear lo justo y necesario, subir al nivel 2, no haber fedeado, haberte farmeado medianamente bien, y hacer un buen Roam, al final terminas reventando, y ya da igual que sean APs, ADs tanques se la suda, ¿vale? Porque terminas reventando a Hortos a mano poder. Evidentemente te compras ítem dependiendo del equipo. Que hay mucha D, pues te pillas evidentemente brazole a buscadora, ¿no? Si te están jodiendo. Porque te da armadura y tal. Y con eso luego ya te haces un zonio, solo que te salga los huevos. Pero lo que le pasa a Kassin es que está muy roto, ¿vale? Tiene mucho Gurt. Es que escapa de puta madre. Es que es incanqueable. Se le puede ganquear a partir del 1 al nivel 5. A partir del nivel 6, ganquear un Kassin es una puta mierda, ¿vale? Porque siempre se te escapa. Es que a lo mejor hasta ni le gastas ningún Summoner, ¿vale? Es capaz de escaparse con una simple R. La R es que... es casi capaz de... saltar cualquier puta pared, ¿vale? Le pasa como a Talon a la hora de saltar, que hace parkour, pues Kassin encima lo hace más rápido, ¿vale? Sí que es verdad que gasta mucho mana y se va acumulando. Pero también se va acumulando el daño. Cada R gasta más mana, pero hace mucho más daño. Y llega un momento en el que metes una R, pum, y metes una opción y ya solo con eso. Y dices, vale. Por eso mismo, bueno, Kassin es un campeón que en early game las pasa putas, en mid game no está nada mal, porque hace muy buen roa a mitad para moverse es la host de Italia y llevar otras líneas y luego el end game revienta a orzos, ¿vale? Evidentemente, mientras no fedéis, farméis bien y hagáis alguna cita o alguna kill, terminéis siendo los putos amos con Kassin. Ni más ni menos. Y es muy fácil de usar, está muy roto y es muy fácil. Así que, dicho esto, estos son los 5 campeones, ¿vale? De esta parte, de la parte 1. Siento si me repito un poco, ¿vale? Muchas a lo mejor lo que os dije, joga, es que te repites mucho. Es que es así, ¿vale? Estos campeones están muy rotos, tío. Es que es lo que hay y no es culpa mía, es culpa de Riot Games. Tendrían que hacer algo, tío, con algunos campeones. No os digo a lo mejor con todos, ¿no? Pero, por ejemplo, Katarina, vale, está bien que esté la S más porque se necesitan muchas manos para jugarla, ¿no? Es complicada de usar y renta siempre y cuando sepas usarla. Si no sabes usar, no. Pero Kassadin, Fid, son campeones, tío. Es que son tan fáciles, están tan rotos, tío. Es que hasta puto asco, tío. Es en plan, yo lo juego después de no haber jugado en tres meses, tío, y me hago penta. Así es como... Algo pasa, ¿no? Que es, evidentemente, tendría que haber campeones fáciles y difíciles, pero no puede haber algo tan fácil y tan roto en comparación con campeones tan complejos, ¿no? Con campeones más complejos. Al menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, déjame en la caja de comentarios qué os ha parecido y hasta el siguiente.